Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por su amabilidad y por esperarnos, ¿no?, para poder también dar cuenta de la reunión que hemos tenido con la presidenta y una reunión que responde a una solicitud, que es la solicitud también que yo hice por carta de que con celeridad nos reuniéramos. Agradezco que haya tenido la amabilidad de hacerlo con esta rapidez y esto nos ha permitido, pues, también hacer una valoración de la situación. Nosotros estamos preocupados por un clima de tensión que lleva a veces a un lenguaje de confrontación que nos parece que es inquietante para la población. Estamos preocupados fundamentalmente por la salud y la vida y la salud pública de los ciudadanos ciudadanos de Madrid. Están preocupados ellos también, inquietos, en algunos ámbitos molestos, porque quieren tener con claridad y certeza las medidas que están aplicando. Y, en ese contexto, lo que hemos pedido a la presidenta es que se rebaje todo el lenguaje de este, que es un lenguaje frentista que, a nuestro juicio, no beneficia a nadie y que busquemos los espacios de colaboración entre la Asamblea de Madrid, con nuestro Grupo Socialista y, desde luego, con el Gobierno de España, para sumar fuerzas y poder abordar esta situación. Hemos tenido también unas explicaciones técnicas, con nuevos cargos también de sanidad del ministerio y hemos podido quedar satisfechos, esta es la verdad, de las explicaciones técnicas recibidas, desde la percepción de que hay un cierto consenso en lo técnico y que, además, se puede abordar las cosas técnicamente con serenidad y conjuntamente en todo lo que tiene que ver con datos, con cifras, con criterios, con establecimiento de los parámetros para medir las necesidades. Entonces, yo creo que esto es muy importante, nos da la confianza de que, si trabajamos en esa línea, podemos avanzar muy fructíferamente, tanto con el ministerio como también con la propia comunidad, con nosotros en concreto y con los otros grupos parlamentarios. Por otro lado, hemos recordado que en el dictamen del…, en fin, la Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social, que se va a aprobar el jueves en la Asamblea de Madrid, hay 11 puntos, del 50 al 61 expresamente, que hablan de un plan de COVID, un plan de urgencia para activar medidas contra el virus. Esto es muy importante y ellos lo han recibido también, lo han recordado como algo importante, porque reproduce el acuerdo de la Comisión de Recuperación del Congreso de los Diputados. Digo, eso es la base que luego se vincula y se activa al acuerdo que ha habido entre todos los grupos en la Asamblea de Madrid, a excepción de Vox. Pero esto puede ser una plataforma para que trabajemos juntos, porque aquí el problema es qué pasa después del estado en el que estamos. Hemos hablado del estado de alarma. A nuestro juicio, en fin, es un amparo legal necesario en este momento. También es cierto que aspiramos a que, paulatinamente, no se vaya haciendo necesario. Ojalá esto no dure mucho. Todos aspiramos a que esto no dure mucho. Y creemos que es simplemente un amparo legal. Es verdad que el nombre estado de alarma produce una inquietud grande y puede, pues también, en fin, explícitamente alarmar, ¿no? Pero no es más que el instrumento para poder tomar medidas restrictivas con garantías jurídicas. Desde ese punto de vista hemos expresado que nos parece que lo más interesante hubiera sido seguir los pasos dados en la reunión COVID-19, que ahora mismo se está reuniendo y que en su momento se expresó como que había un acuerdo y que al día siguiente no se explicitó como tal acuerdo. Y que llevó después, como se sabe, por un lado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con una serie de disposiciones aprobadas allí. Desde luego, a nuestro juicio, con mayoría suficiente, dado que entendemos que era un proceso de coordinación y una legislación al respecto, el 2015, creo, del 1 de octubre. ¿Y qué estamos pidiendo? Pues si después vino un auto, un auto que, por cierto, la propia fiscalía está indicando que convendría que volviera y retrotrayera su decisión y volviera a hacer otro nuevo auto incorporando las medidas restrictivas que habían sido propuestas por el Sistema Nacional de Salud, ¿no? El Ministerio, a través de este Consejo Interterritorial. Hemos pedido a la presidenta que considere la posibilidad de hacer una disposición o incluso hacer una nueva orden, ¿no? Que transponga la orden ministerial y la haga de acuerdo, citando la ley de 1986, que permita que no haya luego problemas legales. En fin, la presidenta está más… Yo no quiero ser de portavoz suyo, pero sí quiero ser honrado con sus propios argumentos, más bien la idea de que lo que hay que hacer es suprimir con celeridad el estado de alarma y volver a las medidas que se estaban tomando sobre estudio o planteamiento de medidas restrictivas por zonas. Y nosotros creemos que ese sistema tenía más dificultades de aplicación, de gestión de su aplicación y ellos consideran que no. Y, por otro lado, pues nosotros pensamos que la decisión de confinamiento perimetral tiene más fácil la aplicación. Se ve que los datos, con esto acabo, van en la línea… Bueno, acabo y me pongo a su disposición. Van en la línea de ir mejorando, todavía lejos de las necesidades que pudieran darnos la tranquilidad como para poder decir que esto está superado o que esto va en línea de ser superado. Pero es verdad que en algunos ámbitos se están mejorando, claramente. En otros hay más discusión sobre su mejora, como puede ser en UCI o como puede ser el número de rastreadores empleados. Hay un debate también sobre si los PCR son más convenientes o si es suficiente que los antígenos, que en un cuarto de hora dan una respuesta y que detectan también otros casos. En fin, todo esto son historias largas. La reunión ha sido larga y yo no les quiero aburrir más. Pero el resultado final es, pues, dentro de la cordialidad, buscar medidas pensando en cómo resolver los problemas de los ciudadanos. Nosotros queremos dialogar y queremos… Y el Gobierno de España también lo quiere, ¿no? Yo no soy portavoz del Gobierno de España, pero sé que estamos en esta idea. A ver si somos capaces de hacerlo, porque no es permisible que ante la ciudadanía se transmita un espacio permanente de confrontación y se genere un clima de tensión que hace daño institucional y genera desconfianza en la propia ciudadanía. Y a mí me parece que esto es lo que debemos evitar. Hemos venido por eso. No hemos venido a ninguna negociación política entendiendo como tal una transacción con el Partido Popular ni se da el marco, ni es el contexto, ni es la ocasión. Solo hemos venido a hablar de cómo podemos resolver la situación de la ciudadanía en este momento difícil que tiene que ver con la salud pública y el COVID-19. A su disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Una pregunta, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Señor, disculpadme. No creo por lo que ha dicho, pero entiendo que no se ha sacado nada clave. Se han puesto las dos posturas encima de la mesa, tanto las del Gobierno de la Comunidad de Madrid como las que plantea el Partido Socialista de Madrid, pero no se ha llegado a ninguna conclusión, por lo que yo he querido entender, más allá de la buena discusión que está sucediendo el Partido Socialista, o a lo mejor lo ha entendido ya más. SEÑOR PRESIDENTA. No, no lo ha entendido bastante bien. Yo no voy a poner usted nota de cómo lo ha entendido, pero lo que sí quiero decir es que a veces el resultado es el camino mismo, no lo que resulta de eso. Yo creo que es muy interesante la reunión en sí misma, muy fructífera y muy fecunda también para que nos podamos decir claramente lo que pensamos, incluso para pactar los desacuerdos y para que señalar en qué puntos no estamos de acuerdo. Porque si no hay ni siquiera espacios donde poder conversar políticamente con seriedad y manifestar claramente y directamente lo que pensamos, entonces se rompen un poco las dinámicas institucionales, perdemos sentido en lo que hacemos. Y algunas cosas he dicho yo que tenemos acuerdo, ¿no?, en el sentido de que se va a trabajar sobre las once medidas establecidas en el dictamen de la Comisión de Estudio, o que estamos a disposición de trabajar juntos en lo que tiene que ver con todos los datos y todos los indicadores respecto a la valoración de la incidencia del virus, o en dejar claro que nuestra petición expresa a la presidenta ha dicho directamente en su despacho, es que elaboren una nueva orden que transponga la orden ministerial y lo hagan de acuerdo a la ley de 1986, que está en nuestra petición, y que vamos a trabajar juntos para que el estado de la armadura lo menos posible. Y no quiere decir lo menos posible, no quiere decir, insisto, que se quite sin más. Cuando se den las garantías adecuadas, las condiciones adecuadas, ¿no?, y haya pasado también un tiempo que manifieste que los datos están asentados con una credibilidad de catorce días en lo que nosotros pensamos. Allí se hablaba de que quizá bastaban siete, nosotros creemos que hace falta catorce días para que se consoliden los datos. Hay más cosas, ¿no?, pero yo no quiero tampoco transmitir la idea de que si no se llega a una especie de transacción política de yo te doy a cambio de que no pongas la moción de censura, tú me das, que yo te quite… Nosotros no hablamos así, ¿eh? No hablamos así, y yo no hablo así. Así que no ha habido transacción política, lo que ha habido es ponernos juntos a trabajar por los madrileños. Y le he pedido a la presidenta que no se haga con un lenguaje de confrontación y que evitemos… Porque antes de esta reunión ha habido una rueda de prensa donde también algunos términos se han planteado en un contexto que, a mi juicio, no es idóneo para crear confianza en la ciudadanía, sino para ahondar en una confrontación entre el Gobierno de España y la comunidad, más exactamente entre la comunidad contra el Gobierno de España. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Muy bien. A ver, quería preguntarme esta cosa, ¿no? Perdón. ¿Quería solo puntualizar una cosa? Claro que sí. Nos ha hablado la reunión acerca de ahora lo que ha dicho el ministro de San Heratilla esta mañana, de que considera que habría que incluso, para poder retirar el estado de alarma, que no se tenga una incidencia menor de 200 o 100 casos en habitantes, cuando en una orden interterritorial se ha hablado de 500 casos… Sí, es verdad, no hemos hablado, pero hemos hablado de eso, no exactamente de esas palabras, pero sí de eso, en el sentido de que la vinculación del estado de alarma a los datos cuantificados no se ha indicado. Lo que se ha indicado claramente el viceconsejero de Sanidad, el señor Zapatero, es que él considera que hasta que no haya ciento y pico por cien mil habitantes no podemos quedar tranquilos mínimamente. Eso no significa que no haya estado el estado de alarma hasta entonces, ¿no? Pero no es únicamente ese cuantificador el que determina que se suprema el estado de alarma y otros muchos más, pero sería bueno también mandar a la ciudadanía el mensaje de que 500 fue casi el pacto de conveniencia razonable que se hizo cuando algunos pedían hasta mil. Pero hemos visto como otras ciudades, ¿no?, Barís o Berlín, pues no se andan con estas cifras, ¿no? Hasta que en Madrid, nos decía el viceconsejero, no esté en ciento y pico por cien mil, no podremos decir que hemos alcanzado una cierta normalidad. Y además, pues, no se sabe si habrá más olas después de la segunda. Muchas gracias a todos y perdón por ser tan... Muchas gracias por la palabra. Para eso iba al trabajo. Y para eso. Gracias. Lo que le pedimos a los policías... Oye, que os agradezco que hayáis estado hasta tan tarde, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.